Mundo Cristiano Mundo Cristiano, les saludo al Pastor Hugo Márquez, Vicepresidente I del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Acá estamos en la 49 Asamblea de los Estados Americanos. Venimos a defender la vida, la familia, a levantar la bandera de Cristo y de los valores de Cristo. Oren por nosotros y les bendecimos desde Medellín, Colombia. Queridos amigos de Mundo Cristiano, felices de estar aquí en la OEA. Pues somos los Pastores Guillermo y Milagros Aguayo. Estamos súper felices de poder ser la voz por la vida y por la familia.